La mayoría de la gente que entró a este campo, que fue más de medio millón de personas, tuvo menos tiempo de lo que nosotros vamos a estar en el campo. Nosotros vamos a estar un par de horas, ellos seguramente no llegaron a estar ni un par de horas en vida. Personalmente vos, ¿tuviste alguna micro duda, alguna especie de crisis de fe? ¿Y qué pensás, por ejemplo, de que le hacen a los palestinos lo mismo que le hicieron a ustedes en la Joan, el holocausto? Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en Polonia. No me encuentro solo el día de hoy. Carla, ¿cómo andás? Ay, bien. Tomando mate. Tu primer día en Polonia. Sí, después de varios países. Hoy vamos a hacer un recorrido no muy alegre. Vamos a conocer un poco de la historia de los judíos en Polonia, la historia de mi familia. No lo vamos a hacer solos, sino que nos vamos a sumar a un tour que hace un rabino, que ahora nos vamos a ir a encontrar con él. Estamos yendo para allá con las valijas porque después seguimos un poco el viaje con él. No todo lo que él hace, pero sí una gran parte. Y bueno, vamos a ir caminando, tomando unos mates porque nos quedamos dormidos y nos perdimos el desayuno. Hemos llegado al primer punto donde nos encontramos con mi amigo y a la vez rabino, y hoy el Migdal... Perdón que te interrumpa. Y también un topofán. Y un topofán, sí. Y empezamos el día de hoy en esta recorrida por Varsovia, en el lugar donde llevaban a los judíos al campo de concentración. En este mismo lugar fue donde fueron deportados. A partir del 42, más de 300.000 judíos vivían en el gueto de Varsovia. Después de la llegada de los alemanes, lo que se establecieron fueron guetos, hasta que en el 42 se establece la solución final, que era la masacre de los judíos. Y había muchos judíos que creían que iban a ser deportados, no masacrados. Porque los alemanes utilizaban palabras fastas en un idioma, llamémoslo, expositivo. Entonces, en vez de decir deportación, ellos lo llamaban reasentamiento. Y al principio, como te contaba, la gente iba de buena voluntad. Pero después, con el tiempo, ya como no recibían noticias de quienes habían sido deportados, entonces ya la gente empezó a ser más reacia. Entonces los nazis no tuvieron mejor idea que ofrecer a quien se presentaba dos kilos de pan con manteca. Muchos sobrevivientes cuentan esto, que lo único que tenían en su cabeza era poder comer. Aun sabiendo de que después de esa comida, eran sus últimos momentos. Y el lugar este de Uschlachplatz está como intervenido. Hicieron como una obra artística recordatoria, digamos. Exacto. El monumento viene a representar, algunos dicen, como una tumba. Porque es un lugar que tiene una entrada y no tiene una salida. Y hay quienes dicen que viene a representar el mismo vagón del tren, donde más de 6.000 a 7.000 personas eran deportadas diariamente. Lo importante no era quién subía, sino que había que subir y cumplir con la cuota. Porque los nazis, uno de sus objetivos era deshumanizar a la gente. Por eso cuando llegaban a Birkenau, les ponían un número para que pierdan su identidad. Y acá, quienes estaban encargados de entregar esa lista, que era la policía judía, el Judenrat, que tenía una función muy controversial. Ellos decían, ¿quién va a estar en la lista? Y obviamente que a sus propios familiares no ponían. Pero bueno, era un dilema muy grande a quién poner en la lista. Porque cuando sacaban a uno, tenía que entrar otro en su lugar. Por eso, quien era el presidente del Consejo Judío, Adam Chernakov, cuando fue el primer día de la deportación, en vez de entregar la lista con los nombres de los primeros 7.000 judíos que iban a ser deportados, dejó una nota y en esa nota, él dejó escrito diciendo que él no iba a ser partícipe de este plan malévolo de exterminación de sus hermanos. Y que su acción, o sea el suicidio, sea una señal para todos los demás. Como queriendo decir, no hay otra salvación. No solamente la gente fue asesinada, sino que también fue borrada su recuerdo. Porque no tenemos familiares que puedan contar su historia. No tenemos gente que lo recuerden. Ni sabemos sus nombres de muchos de ellos. Por eso, quien hizo este monumento, de alguna forma, quiso recordar el nombre de más de las 300.000 personas que murieron en ese lugar sin dejar ningún recuerdo. Y es acá donde estaba el búnker de Mordejai Anilevich, quien fue el líder de la rebelión y el líder del levantamiento, el líder de este grupo que se llama Al-Zob, que después fue padre, fundador de lo que es Ayomera Zahir. Cuando empezaron a ver que la deportación no era un simple reasentamiento, sino que era la aniquilación, ellos decidieron empezar a obtener en forma ilegal armamento de afuera del gueto, de lo que era la resistencia polaca, que finalmente también la resistencia polaca se terminó levantando en el 44, en el famoso levantamiento de Varsovia. Y para Pesach, del año 43, es donde en esa noche empezó el levantamiento. Rebelarse no para salvarse, sino rebelarse para mostrar que pueden morir con dignidad y pueden morir luchando. Mucha gente decía, nos vamos a levantar, nos vamos a sublevar y nos van a matar. Y los jóvenes decían, bueno, pero si no nos vamos a levantar, también nos van a terminar matando. Entonces, por lo menos, levantémonos y luchemos. Sin embargo, mucha gente decidió quedarse en forma pasiva. Nadie puede decir cuál fue la decisión correcta, ninguna decisión era correcta o incorrecta, pero estar en esa situación, en una situación muy difícil. Los nazis no se lo esperaban, porque hasta ese momento los judíos no habían reaccionado. Que los judíos se puedan levantar y que los judíos puedan hacer frente, hasta tal punto de que cuando ellos se levantaron, le hicieron frente a lo que eran los alemanes, las SS, que estaban custodiando el gueto. Y muchos alemanes murieron en ese levantamiento, hasta que obviamente trajeron refuerzos desde afuera, algo totalmente descomunal en proporción a lo que eran los judíos, que se podían defender, y aniquilaron todo el gueto. Y los que no murieron en el levantamiento, fueron obviamente capturados y murieron directamente en las cámaras de gas. Quiero que podamos leer uno de los testimonios que escribe Mordecai Nilevich en una carta. Es imposible poner en palabras lo que hemos pasado. Una cosa es clara. Lo que aconteció excedió nuestros sueños más osados. Los alemanes se escaparon dos veces del gueto. Una de nuestras compañías resistió durante 40 minutos. Otra, más de 6 horas. Las minas instaladas en la zona de la fábrica de cepillos explotaron. Varias compañías nuestras atacaron a los alemanes dispersos. Nuestras pérdidas humanas son mínimas, lo que también es un éxito. I.E. Giel, parece que era un amigo de Mordecai Nilevich, cayó como un héroe en la metralleta. Siento que grandes cosas están sucediendo y que lo que osamos hacer es de enorme importancia. Es imposible describir las condiciones en que viven los judíos del gueto. Solo unos pocos podrán mantenerse firmes. El resto morirá tarde o temprano. Su destino está decidido. En casi todos los escondites en que se encuentran, es imposible prender una vela por la falta de aire. Gracias a nuestro transmisor, escuchamos un maravilloso reportaje sobre nuestro combate en la radio Shabit. El ser recordados más allá de las murallas del gueto nos alienta en la lucha. Que la paz sea contigo, amigo. Quizás nos volvemos a encontrar. Sobre Mordecai Nilevich, no se sabe exactamente qué es lo que pasó con él. Algunos dicen que antes que los nazis lleguen al lugar se suicidó. Hay quienes dicen que logró escaparse, pero nadie lo logró ver después de la guerra. La única documentación que hay de lo que sucedió son estas cartas de Mordecai Nilevich, que le mandaba a quién sabe quién a quién. No, hay mucha documentación, porque había un historiador, o había varios historiadores, pero uno de los que conocemos, que vivió en el gueto, se llamaba Immanuel Ringenblom, que él documentó toda la vida en el gueto. Y él escondió toda su documentación en tres botellones metálicos de leche bajo tierra. Dos de ellos se encontraron. Y hay uno que no. Uno que no, que dicen que está debajo de la embajada china en Varsovia. Ese dato no lo tenía. Así dicen, pero andan a levantar la embajada. Y Mordecai Nilevich era un pibe, tenía... Era un joven, sí. 17, 18 años, una cosa por el estilo. Era muy joven, sí. Y fue el líder de la revuelta. Obviamente él con otro grupo de jóvenes. Que algunos de ellos sobrevivieron y armaron un kibbutz. Digamos, un asentamiento en Israel que se llama Lojameya Getaot. Los luchadores del gueto, de los guetos. Y se fueron a vivir todos juntos a un kibbutz en Israel. Cuando los nazis invaden Polonia en septiembre del 39, en menos de un mes ya empiezan con los planes de construir el gueto. Para que tengan una idea, esto que vemos acá es menos de un 3% del área de superficie de todo Varsovia. Y en este 3% llegaron a vivir más de un 40% de la población de Varsovia. En un 3%. O sea, vivían hacinados. Vivían en departamentos 7 o 8 familias en un solo departamento de uno o dos ambientes. Las condiciones de vida eran inhumales. Nosotros en este momento estamos acá, exactamente. Frente a la pared original del gueto. Y este es el gueto grande. Y el gueto chico con el gueto grande conectaban por medio de un puente que quedaba acá. Es un puente muy conocido que duró un par de meses. Está en el recuerdo de la mayoría de los sobrevivientes del gueto de Varsovia. Porque era un puente que la gente podía ver la parte fuera del gueto. La iglesia que queda acá enfrente, que estamos viendo, justo queda al límite del gueto. Y quien estaba encargado, el sacerdote, fue muy benevolente con los yudim, con los judíos del gueto. Y dejó salir a muchos judíos en forma clandestina, obviamente, para que puedan salvar su vida por intermedio de la iglesia. Los justos entre las naciones. Justos entre las naciones, correcto. A principios del siglo XX, un hombre de nombre Zalmen, apellido Nozick, con su esposa Ritzka, donaron este terreno para la construcción de este Beitakneset. Y esta persona, era una persona que no había tenido la bendición de tener hijos. Entonces, lo dona solo con una condición. Que el día que él con su esposa se vayan de este mundo, entonces que la comunidad se comprometa todos los años para su aniversario de fallecimiento, a decir Kaddish. Esta entrada, que es la entrada principal, ya hace más de 20 años que no se usa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen que entrar del otro lado si podrían entrar acá? Bueno, lo paradójico es que acá enfrente hay una escuela. Y a principios de los 2000, parece que los chicos de la escuela no tuvieron mejor idea que tirar piedras a la gente que venía a visitar el Beitakneset. Es muy loco porque esta sinagoga, en el año 39, cuando vinieron los nazis, la bombardearon y no llegó a ser destruida. Fue la única que sobrevivió. No llegó a ser destruida, la única que sobrevivió. Y se usó como establo. Que vos sabés que, vaya casualidad, que los japoneses hicieron lo mismo en las cenagoras de Shanghai. Mirá. Las usaron algunas de ellas como establo. Como un dato. Este hombre, Nozik, que la donó, seguramente tiene un mérito muy especial, que de todos los Beitakneset que había... De 300 fue la única que sobrevivió. Y Varsovia no llegaba muy judía. Pensar de que uno de cada tres habitantes de Varsovia eran judíos. Ya, el 33% de la población. Y tiene algo muy particular este campo, que es el que se conserva casi prácticamente en su estado y forma original. ¿Por qué? Porque este campo, que queda apenas a menos de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, Rusia, para esa época, fue el primero en ser liberado por los soviéticos. En 1944. O sea, casi un año antes que concluya la Segunda Guerra, ya los soviéticos, que venían desde las fronteras, liberaron este lugar. Y se llevaron una gran sorpresa al encontrarse, con lo que vieron sus ojos, que no estaban preparados para ver lo que iban a ver. Seguro, habían escuchado, se rumoreaba de lo que los alemanes, los nazis, hacían con los prisioneros, con los judíos y con otras poblaciones. Pero nunca imaginaron la magnitud y la maquinaria sofisticada que tenían para la industria de la muerte. Este campo fue construido especialmente para el trabajo y la aniquilación. A partir del año 41 es cuando empiezan a llegar los primeros prisioneros. Otros campos, cuando había casas aledañas, las destruían y ocultaban lo que ocurría. Sin embargo, en este campo, por algún motivo, no lo hicieron y quedaba a menos de un kilómetro seguramente la población civil. La mayoría de la gente que entró a este campo, que fue más de medio millón de personas, tuvo menos tiempo de lo que nosotros vamos a estar en el campo. Nosotros vamos a estar un par de horas. Ellos seguramente no llegaron a estar ni un par de horas en vida. Porque apenas entraban, lo primero que ocurría era la selección. Los cuervos es como que están acá hace 70 años dando vuelta alrededor de la muerte. Los alemanes le ponían a todas las cosas un nombre que se llama un eufemismo. Es una forma linda de llamar las cosas atroces. Y a este lugar lo llamaban el campo de las rosas. Pero lo llamaban con ese nombre porque era lo contrario a las rosas. Las rosas representan la vida. En este lugar era donde se decidía entre la vida y la muerte. Si esa persona era apta para el trabajo o directamente a las cámaras de gas. Eran justamente no baños y desinfecciones. Eran lugares donde en uno de ellos que vamos a ingresar ahora estaba la cámara de gas. Pero los judíos eran engañados constantemente. Todo con el objetivo que la gente no se subleve. En los campos, por ejemplo, no habían chicos. Toda persona que no tenía la capacidad de trabajar no sobrevivía. Por eso un chico que llegaba acá, que podían llegar chicos seguramente a la selección, no sobrevivían a esa selección porque un chico menor de 13, 14, 15 años no era apto, no tenía fuerza para trabajar. Muy mayoritariamente eran judíos, pero también había prisioneros políticos, había gitanos, homosexuales y diferentes, digamos, grupos de gente que no merecían para el criterio nazi vivir. Entonces estuvieron de prisioneros acá o en otros campos de concentración. Acabamos de salir recién todos del campo de concentración de Maidanek. Carla ahí grabó algunas cosas. Yo no tuve el coraje de enterar. Hay cosas que son feas, cosas que te pegan y cosas que no las puedo ni procesar mentalmente. O sea, es como muy fuerte. O sea, como que también pienso, yo como, ¿sirve hacer video de este? Yo creo que en cierto punto sí porque es una sublimación desde el aspecto de vista psicológico, ¿no? Pero es difícil hacerlo. ¿70 años atrás tu destino? ¿Nuestro destino hubiese sido ahí adentro? A mí me pasó eso. Y ahora puedes entrar y salir. Yo escribí un texto cuando estuve, bueno, una sola vez estuve en los campos hace 6 años atrás, en donde mataron a mis ancestros, a mis bisabuelos y a mis tías. Y escribí un texto que dije, yo le voy a poner el texto ahí. Paramos en la mitad del camino, en un pueblo que se llama Lijanst y que acá está la tumba de un rabino llamado Eilimeilej, que fue un rabino muy importante para el jazidismo, para la corriente judía de las personas que organizan el viaje. Y fuimos a visitar su tumba en el medio de la noche. Está como en la entrada y está construido lo que se llama un oel, que es como una especie de casa que lo cubre, pero después está todo el cementerio a la noche ahí abierto. Incluso una persona se metió al medio del cementerio con una coca a no sé qué, a rezar. Estamos en un pueblito que es ínfimo, 13.000 personas viven acá, recién lo buscamos. Caímos en el medio de un lugar que nos salieron la puerta y nos dieron comida, así, de onda, incomprensible. Voy a anotarlo en el Google Maps para cuando me haga Polonia en bici ya sé dónde parar. Vemos como que nos fuimos preparando entre nosotros para tratar de llevar este mensaje de que esto no puede volver a repetirse. Y creo que a uno lo primero que pasa es que termina condensando todo eso y uno lo condensa como puede. Algunos llorando, desconsolados, otros hicimos esto para que nosotros me hicimos que seguir llevando este mensaje de que no puede volver a repetirse. Uno de los días más importantes que voy a vivir en mi vida, o sea, todos podemos haber visitado lugares en el mundo o haber tenido días distintos, pero ninguno de nosotros se va a borrar de su mente el haber visitado los campos que visitamos. Son recuerdos que nos van a quedar para siempre. Y después, por otro lado, nosotros somos la última generación que va a ver con vida a la sobreviviente de la ciudad. Y eso también me parece muy destacable porque ya nos pone en nuestras espaldas una responsabilidad extra de empaparnos con la historia y transmitirlo porque vamos a ser nosotros y todas las futuras generaciones las que hagamos que esto no se repita en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que te lleva a hacer este viaje? ¿Qué es lo que te motiva? Porque hoy te veo cansado, destruido, durmiendo pocas horas, con gente que te molesta por todo. De una pregunta de algo hasta porque no tienen toallas en la habitación y vos estás ahí resolviendo todo. ¿Y qué te lleva a esto? Mirá, este viaje lo hacemos hace más de mil años. Mil años. Bueno, claro, ahí pueden notar cómo está Joel. Hace más de 10 años. Y hubiera sido una muy buena pregunta si me lo hubieras hecho hace 10 años. Pero hoy, después de 10 años, que hoy estamos cosechando los frutos de los primeros años, te puedo decir que hay algo mágico en este viaje que se despierta la chispa de la identidad de cada joven. Los jóvenes vienen acá y se dan cuenta que la historia de nuestro pueblo, el pueblo judío, no es algo que tiene que ver con solamente nuestra época, nuestra vida, nuestros pocos años de vida, sino que tienen miles de años de historia. Entonces, poder venir a un lugar así y conectarse con un lugar donde decís, bueno, acá vivieron mis antepasados, así es la vida judía. Entonces, a uno le da muchísima fuerza y lo hace ser parte de una historia que es mucho más grande que la de uno, que es la historia del pueblo judío. Siempre en este tipo de viajes surge una pregunta que es como la pregunta, por ahí, cliché, ¿no?, que se hace. Fueron a los lugares donde el pueblo judío vivió una de sus peores tragedias de los últimos años y muchas de las respuestas que también se dan de parte de la gente religiosa, ¿no?, es, bueno, ¿dónde estaba el hombre? Pero la aposta es, ¿por qué no hubo una ayuda de Hashem, de Dios, en ese momento tan tremendo? Y no solamente a seres humanos que le hayan pasado a ellos, sino a lo que se considera al pueblo elegido de Dios, ¿no? Mirá, es una excelente pregunta. Y te puedo decir lo que dicen los sobrevivientes. Eli Bissell, premio Nobel, él dice que Dios estaba presente en Auschwitz para el que lo quería ver. Dios estaba presente en los milagros, aún a pesar de la adversidad. Pero la verdad que uno no tiene por qué ser el abogado defensor de Dios. Dios es bastante grande para defenderse solo y él puede responder esta pregunta. Y me parece que cualquier ser humano que intenta responder esa pregunta está pecando. Porque, ¿cómo el hombre puede responder en nombre de Dios? Que responda a Dios lo que nosotros sí podemos preguntarnos, que es más importante, es no solamente dónde estaba Dios, sino dónde estaba el hombre, dónde estaba la humanidad. Y esa es una pregunta que sí tenemos que responder. ¿Dónde estaba la humanidad? ¿Por qué la humanidad dejó que suceda una cosa así? Más allá del plan divino, que es algo inentendible a la mente humana, lo más importante es entender el plan humano. ¿Por qué la humanidad dejó y por qué la humanidad, a otra escala, sigue dejando que suceda maldad en el mundo, sigue dejando que sucedan guerras en el mundo y muertes de inocentes? Personalmente, ¿vos tuviste alguna microduda, alguna especie de crisis de fe? Es una muy buena pregunta. La respuesta es, esta es la paradoja de la fe judía. El pueblo judío es un pueblo lleno de historia, lleno de momentos alegres y también con muchos momentos tristes durante la historia. Y pienso que justamente el que cree es el que puede cuestionar. El que no cree no tiene a quién preguntar. Justamente como creo en Dios firmemente, puedo preguntar. Y aunque pregunte, eso no debilita mi fe. El pueblo judío es un pueblo que siempre se preguntó, es un pueblo que siempre cuestionó. Y justamente eso es lo que le dio fuerza para mantenerse firme en su tradición. El poder preguntar, el poder cuestionar. Dios quiere que preguntemos, que cuestionemos, pero también que tengamos fe y entender de que hay cosas que no podemos entender. El ser humano inteligente sabe que hay cosas que están más allá de nuestra inteligencia. Esto es así, una de una toma en la calle y la otra ya se arriba del micro porque el viaje es tac, 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 dale, dale, dale. ¿Qué onda tu familia con este viaje? Porque vos tenés una familia numerosa, muchos hijos, tu mujer se queda a cargo de todo. Primero quiero empezar por mi abuela. Mi abuela nació acá en Polonia. Y que en paz descanse, alea shalom. Ella no le gustaba que venga este viaje. Pero mi familia entiende, mi familia más cercana, mi esposa con mis hijos, entienden de que esto, más allá de un viaje, es un lugar donde uno viene a encender almas. Las almas de todos estos jóvenes que se conectan con su identidad y con su historia y viven el judaísmo con orgullo. Probablemente mucha gente va a ver este video y van a aparecer comentarios con un tinte antisemita, antijudío. ¿Qué tendrías vos para decirle a esa gente? Más allá de, por ahí, que son gente ignorante, que desconocen, ¿qué mensaje les podrías dar? La respuesta está en tu misma pregunta. Que dejen de ser ignorantes, que se instruya. El antisemita no necesita motivos para ser antisemita. Pero el que es antisemita por desconocimiento, yo le recomiendo que se instruya, que estudie la historia del pueblo y que sepa que el pueblo judío siempre tuvo la intención de contribuir a la humanidad. Seguro que en el pueblo judío, al igual que en cualquier otro pueblo y nación, existe gente buena y gente no tan buena. Pero eso es algo que tiene que ver con la persona. No tiene que ver con el pueblo en general. El pueblo judío, al igual que cualquier otro pueblo, es un pueblo que vino al mundo para contribuir al mundo y para hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Y qué pensás, por ejemplo, de muchas personas también, otro comentario que aparece dentro de eso es, bueno, ustedes, los judíos, le hacen a los palestinos lo mismo que le hicieron a ustedes en la Shoah, en el holocausto? Primero de todo que hay que estudiar historia. Empezando por la historia de la Shoah y también estudiando por qué el pueblo judío tiene un derecho sobre la tierra de Israel. El derecho es un derecho histórico. No hay tanto escrito en el mundo sobre el derecho del pueblo judío a vivir en la tierra de Israel. Un documento tan antiguo que todo el mundo reconoce, que es el libro más deleído de la humanidad, que es la Biblia. Y la Biblia dice claramente que el pueblo judío, el único lugar en el mundo que le pertenece, es la tierra, que es la tierra de Israel. No significa que uno tiene derecho a maltratar a las otras poblaciones que viven en ese lugar. Seguro que hay mucho maltrato y que hay temas políticos. Ahora, decir que el pueblo judío le hace a los palestinos lo mismo que nos hicieron a nosotros en la Shoah, es una barbaridad. Si hay un judío que le hace a un palestino lo mismo que nos nace y nos hicieron a nosotros, esa persona tiene que ser enjuiciada y tiene que ser castigada por esas acciones. Dudo que suceda algo así, pero si efectivamente sucede algo así, que den juicio de sus malas acciones. Cola cabot por todo lo que haces, que sean muchos años más de estos viajes. Y la verdad que admiro tu capacidad y la capacidad que tienen todos los jazidín de Jabat. No se quedan callados ante ninguna pregunta, como que toda pregunta va a tener su respuesta. Ese el poder de oratorio ojalá algún día lo pudiera tener. Y bueno, por último, algo que me vas a decir que no, pero creo que estás dentro del conjunto de los sadikín de esta generación. Aclaración Gobi Friendly. Un sadik es 36 personas por generación que no tienen ningún tipo de pecado. Pueden haber más de 36. ¿Pueden haber más? Más de 36. Mínimo 36. Ah, mínimo, es la base. Así se dice, mínimo 36. Ah, bueno, hay como mínimo 36 personas en este mundo, en esta generación, que son buenos. Que no cometen ningún tipo de pecado y que ayudan a que este sea un mundo mejor. Todo ser humano tiene la capacidad de ser un sadik y de ser una mejor persona. No hace falta ser un sadik suficiente con mejorarse uno a sí mismo. Mejorarse y ser uno un sadik en relación a lo que era ayer. Si la gente que está mirando este video puede llevarse un mensaje de mi humilde conocimiento, es que cada uno cuando vea este video pueda preguntarse a sí mismo qué puedo hacer yo hoy para ser una persona mejor en este mundo y hacer de este mundo un lugar más digno y con más bondad de lo que era hasta este momento. Bueno, Joel, así nos despedimos de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Con un abrazo. Con un abrazo, como corresponde. Ustedes siguen en el viaje, nosotros también, destinos distintos, pero nos volveremos a unir en el bendito barrio de Onze, en Buenos Aires, cuando estemos a la vuelta. Esperemos que venga Mashiach y nos encontremos en Ilusalai. Como dicen ustedes, amén. ¡Suscríbete al canal!